¡Oh, Dios mío! Me está dando un barraque con esta imagen la reina Letizia y la princesa del pueblo Belén Esteban juntas. Y lo mejor de toda esta imagen es que en ningún momento se le ve forzada a la reina Letizia, se le ve disfrutando del momento, una sonrisa super natural. Vamos, que no se ha visto obligada por Belén Esteban a hacerse esta fotografía. Lo mismo ocurre con el rey Felipe que hasta tiene cara de pícaro, ¿eh? Fijaos el comentario de Belén Esteban, ¡viva España y viva nuestros reyes! Y ahora os preguntaréis, ¿a qué se debe esta fotografía? ¿Dónde se ha producido? Pues bien, en el 25 aniversario de La Razón, en el que los reyes se han visto con personalidades como los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, con líderes actuales como Isabel Díaz Ayuso, Fijo, bueno, con muchísimos rostros. Y entre estos personajes han estado los protagonistas de Sálvese Quién Pueda. Para mí esto es mucho más que una simple foto. Con esto yo creo que la reina Letizia quiere reflejarnos su cercanía al pueblo, que valora los rostros más reconocidos de nuestra televisión y que disfruta de estos encuentros. Es una reina cercana.